Desde el ejercicio físico hay varias herramientas que podemos recomendarte. Por ejemplo, en los adultos mayores uno de los principales problemas son las artrosis de cervicales, de cadera y de rodillas. Y entrenar el glúteo medio, que es un músculo que le da estabilidad a la cadera, hace que mientras mayor estabilidad tengas en la cadera, mayor estabilidad tengas en la columna hacia arriba y hacia abajo, en las rodillas y en las cervicales, por ejemplo. También entrenar la prevención de caídas con trabajos de equilibrio controlados, donde me dejo caer hacia adelante y pongo el pie, estabilizo zona media, pongo las manos, me dejo caer hacia el costado, me dejo caer hacia atrás, en diagonal, estabilizo bien. Y lo que buscamos es que el cerebro aprenda un movimiento y lo automatice, cosa que cuando pasen estos episodios uno ya tenga la memoria del movimiento y sin pensar nada, pongo las manos, pongo los pies y estabilizo. Otro trabajo interesante son ejercicios posturales para cuidar la columna de los adultos mayores y también ejercicios de fuerza, donde los podemos dividir en dos. Los que apuntan a ganar la masa a la masa muscular, es decir, los de hipertrofia, y los ejercicios de fuerza funcional. Los ejercicios para aumentar la masa muscular tienen que ver con que a medida que envejecemos, comenzamos a perder masa muscular. Y esto en la recomposición corporal es muy importante porque es la masa muscular lo que mantiene la salud y lo que consume energías a lo largo del día. Por otro lado, las fuerzas funcionales nos sirven para actividades de la vida diaria, como agacharnos y levantarnos objetos, alcanzarnos objetos desde arriba, poder subir escaleras, que no nos damos cuenta, pero cuando se pierde esa fuerza, todas esas actividades comienzan a costar más, incluso los adultos mayores comienzan a dejar de hacerlas. Es por todo esto que te damos estas herramientas, te recomendamos que comiences a moverte.